Saludos, saludos. Buenos días, hermanos. Hoy tenemos un día espectacular. Bendiciones a todos mis amigos y hermanos de lucha. Quiero saludar a nuestro hermano Francisco Adolfo Salazar. Bendiciones a todos. Quiero mostrarles algo muy importante. Nada más, siempre estamos pensando en nuestra lucha en cosas importantes. Diría yo, en cosas importantísimas. ¿Verdad? Hoy tenemos un día espectacular. Un cielo completamente azul. Un cielo azul. Un cielo excelente. Saludos a Margarita. Bendiciones, Margarita. Saludos. Francisco Pineda. Ubao. Saludos. Bendiciones a todos los que están ahí. Quiero, quiero, en estos momentos, me encuentro en una venta de autos. ¿Verdad? Y, pero más que todo, quiero enseñarles este tipo de carro. Es un tipo de carro súper caro, súper caro, ¿verdad? Es un Ferrari, un Ferrari. Y también estaba viendo un carro Lamborghini, que es lo mejor que hay, ¿verdad? Pero también quiero decirles a todos mis hermanos nicaragüenses y más que todo a los jóvenes nicaragüenses, a los jóvenes, a los jóvenes nicaragüenses y a esas futuras generaciones. Saludos a todos los hermanos que están conectados y que les agradeceré que compartan esta información. Este carro es un carro, ¿verdad? Un Mercedes-Benz, parecido a lo que camina el criminal y asesino Daniel Ortega, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Entonces, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención ver esta línea de carros Mercedes-Benz, que por cierto son caros. Son caros, son carros caros. Mercedes-Benz, ustedes saben, son carros carísimos. Saludos a Andréita Lanusa y a todos los que están conectados, ¿verdad? Entonces, a donde quiero llegar es a lo siguiente. Quiero decirte, hermano nicaragüense, que tú puedes obtener un carro de estos. Y no lo vas a obtener robando, ¿verdad? A como lo ha hecho Daniel Ortega, robándole al pueblo de Nicaragua, sangrando, asesinando a los nicaragüenses, ¿verdad? Tú puedes ser dueño de un carro de estos. Claro que sí, puedes ser dueño de un carro Mercedes-Benz. Igualito que el que anda Ortega, lo puedes obtener, lo puedes obtener sin robar. Solo lo único que tienes que hacer es no ser comunista. No tienes que ser comunista para tener un carro de estos. Porque si eres de mentalidad comunista, si escuchas a Daniel Ortega y a la Chayo Murillo, lo que te van a enseñar es a robar. Así que, es nada más, les dejo una reflexión a ustedes. Que tú puedes ser dueño de cualquiera de estos carros. Tú, hermano nicaragüense que está luchando por la democracia. Usted puede ser dueño de un carro honorable. Honorable. Igual que el que tiene el criminal Daniel Ortega, pero lo único que no tienes que ser comunistas. Tienes que ser, pensar en progreso. Tienes que ser progresista. ¿Me entiendes? Aquí tenemos un Camaro. Tenemos de todo tipo de carro aquí. Tenemos de todo tipo de carro. Este es un Camaro. Moderno. Porque recuerdan que los Camaros que salían antes, eran los Camaros, los viejitos, los que salen en las películas. Este no. Y el sentido de que yo haga este video, en este momento, es porque quiero decirle a los nicaragüenses que quieren un cambio en Nicaragua. Tú puedes ser dueño de un carro trabajando, honestamente, trabajando duro, ¿verdad? Y te puedes dar el gusto que quieras. No está al otro lado de la luna. Solo no tienes que ser comunista, porque comunistas, estos comunistas, no tienen que creer en estos comunistas. Tenemos aquí la bandera de los Estados Unidos. Tienes que ser una persona progresista. Nosotros los nicaragüenses tenemos que pensar en el progreso, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros pensemos así, ¿verdad? Tratar de ser progresistas, gente, tenemos que ser democráticos, que pensemos en el progreso, ¿verdad? Y seguir adelante, seguir adelante. Los comunistas, los comunistas, escúchense bien. Los comunistas, por lo menos a mí me encantan las trocas. A mí me encantan las trocas, porque a mí me gustan los carros de trabajo, ¿verdad? Porque lo ocupo para el trabajo, ¿verdad? Aquí podemos ver esta troca. Es una Ford, ¿verdad? Una Ford. Y, por cierto, es una platina, una platina Heavy Duty, que, por favor, para la carga, para las cargas grandes, ¿verdad? Como decir, trailers, remolques. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que todo, cualquier sueño que nosotros tengamos, se puede cumplir. Cualquier sueño que nosotros tengamos, se puede cumplir. Solo tenemos que pensar en que solo trabajando se pueden lograr las cosas. Solo trabajando se pueden lograr las cosas. Y es así como nosotros vamos a salir adelante. No, no, no se pongan, hermanos nicaragüenses, los que están allá, que han venido escuchando al dictador, criminal, ladrón, asesino de Ortega. Que todo el mundo puede ser igual. No todo el mundo puede ser igual. No todo el mundo puede ser igual. ¿Verdad? Además, aquí quiero caminar porque les quiero mostrar algo. En Centroamérica se usa mucho el Toyota. Esta es una Ford Runner. Está bellísima. Pero donde quiero llegar a lo siguiente. Para obtener el éxito, para estar bien, tanto económicamente y obtener el cargo de tus sueños, no tienes que pensar como comunista, ni como sandinista, ni como socialista. Tienes que pensar como progresista. Tienes que pensar en grande. Tienes que ser soñador. Porque todo se puede lograr. Y todas estas cosas son las que nosotros queremos y deseamos. No nos enojemos porque otra persona tenga algo, porque tenga un carro, porque tenga una casa. No nos enojemos por eso. Esa persona a lo mejor está pensando diferente del que no tiene. Esa persona no está escuchando el sandinismo. Pero yo realmente quiero comprar este camión. Este camión es el que yo voy a comprar. ¿Verdad? Y por eso hoy estoy aquí. Porque voy a comprar este camión para meterlo allá a los cerros, a las montañas. Este es un camión completamente diseñado, militar, para meterlo a los caminos. A los caminos duros. ¿Me entienden? Un camión que es militar, pero ahorita ya está a la venta. ¿Verdad? En las tiendas de autos. Entonces, ¿por qué? Porque yo no pienso en lujo. No pienso en lujo. Los lujos se los puede dar uno de otra manera. Pero sí pienso en comprar herramientas de trabajo. Si tú quieres progresar, primero compra tu herramienta de trabajo para que después esa herramienta de trabajo te reproduzca. No gastes tu dinero en cosas que no valen la pena. Pero, vuelvo y repito, el objetivo de este pequeño video es para decirle a los nicaragüenses, principalmente el número uno de los nicaragüenses. Si usted quiere progresar, si usted quiere hacer un cambio en Nicaragua, tenemos que trabajar duro y todos los sueños se logran. Toditos los sueños se logran. Y no tienes que escuchar al socialismo, al comunismo, a estos criminales ladrones que lo único que han hecho es robar, saquear nuestra nación. Saquear nuestra nación. Y así nosotros vamos a lograr cualquier sueño que nosotros tengamos. Si nosotros trabajamos duro, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Claro que sí. Entonces, nosotros los que estamos luchando en contra de la dictadura, en sí, somos gente que nos gusta vivir bien, que nos gusta dormir bien, que nos gusta comer bien, que todos deseamos un carro. Quiero decirte, hermano nicaragüense, que tú puedes tener tu vehículo, tú puedes tener tu buen carro, el carro de tus sueños. Tú puedes tener un Lamborghini, tú puedes tener un Corvette, tú puedes tener tu buen, el vehículo de tus sueños. Solo tenemos que pensar como gente de progreso, como republicanos, como gente que realmente quieren hacer un cambio en país. Porque en Nicaragua, en Nicaragua vamos a necesitar, todos los nicaragüenses, trabajar duro para reconstruir nuestro país del saqueo que ha hecho esta dictadura criminal. Y esa asesina que ha venido dañando a los nicaragüenses. Así que gracias a todos ustedes, les dejo esa reflexión. Recuerden, es una reflexión. Cualquier carro de esos lo puede tener sin necesidad de robar, sin necesidad de matar. Cualquier sueño puede lograr usted, sin necesidad de matar un Lamborghini, un Mercedes Benz, igual o mejor que el de Ortega. Usted puede tener un avión, un helicóptero, usted puede tener lo que quiera trabajando duro. Porque así es que vale la pena disfrutar lo que tú tienes. No puedes, no puedes pensar como comunista, no puedes pensar que si Daniel Ortega no te da un saco de comida, no vas a comer. Tienes que pensar desde que amanece el día, desde que sale el sol, tienes que levantarte a trabajar por tu familia. Y así te vas a sentir orgulloso y vas a enseñar a los demás, a tus futuras generaciones, de que es trabajando como se progresa. Es trabajando inteligentemente. Así que espero que Dios los bendiga. Compartan esta reflexión. Y bueno, Daniel Ortega ha tenido todos los carros que ha tenido y todo lo que tiene, pero es porque él se lo ha robado a los nicaragüenses. La diferencia entre comunismo y socialismo es que nosotros pensamos en un Nicaragua que vuelva a ser república y que vuelva a ser el granero de Centroamérica. Que Dios me los bendiga y que pasen buenas tardes. Bendiciones.